Música Soy el comandante de la banda de guerra del Tecnológico Nacional de México, Campus Delicias. Obtuvimos el pase en el evento regional al encuentro nacional. Dicho encuentro se llevará a cabo del 21 al 25 de febrero del presente año en la ciudad de Escárcega. ¡Nos vemos en Escárcega! Música ¡Nos vemos en Escárcega! ¡Nos vemos en Escárcega!